Porque eres la calle por la que me gusta pasear tranquilo Porque me gusta perderme en el laberinto de emociones Que me ofrece tu cuerpo mío Porque los motivos que encuentro son los del amor Es el que cerró el nombre ¿Por qué mi cama se pone triste si no estás con nosotros? Porque tú eres tú y yo soy yo Y eso es maravilloso Porque me llenas la vida de vida Por rescatarme del peligro Deligroso de la nada Porque desde que te vi preparado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre deriva Porque me gusta sentir Como mi precio te grita Porque eres el viento que a mis sentimientos las ventanas abre Porque si descubres mis defectos Solo importa lo importante Porque necesito cuidarte y darte toda mi verdad Esta verdad que no se esconde Porque se abre de par en par Porque se abre de par en par Las puertas del paraíso Cuando me dices te quiero Suspirándome al oído Porque la guerra que vibraba adentro Tú me agarraste con un beso Y volviéndome a la vida Porque desde que te vi No he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre deriva Porque me gusta sentir Como mi precio Como mi precio te grita Porque eres el viento Que a mis sentimientos las ventanas abren ¡Vamos!